Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer unos colmillos de vampiresa. Es súper fácil, solamente necesitas unas uñas postizas, un pegamento para dientes y mucha paciencia para la hora de pegarlo, pero la verdad es que el resultado merece muchísimo la pena. Así que antes de continuar, déjame un like si te está gustando el vídeo. En los comentarios me puedes dejar otro tipo de vídeos que te gustaría ver. Y bueno, no me enrollo más. Dentro vídeo. Bueno, pues para hacer los colmillos de vampiresa caseros y económicos, vamos a necesitar dos cositas. Uno va a ser las uñas postizas, que esto va a simular los colmillos. Y luego también el pegamento dental. Esto normalmente se utiliza para las dentaduras, así que es totalmente fiable de utilizar en los dientes. Y además con agua caliente, me han comentado que se va muy fácil. Así que ya os diré qué tal me ha ido eso. Voy a coger unas uñas que sean del tamaño de mis dientes y como va a ser demasiado largo, vamos a tener que limarlo. Además veo que también te viene con una lima, así que ni siquiera necesito la mía. Creo que este es uno de los tamaños que me irán mejor. Creo que este o este. Vamos a ver. Tengo que decir que mis dientes son un poquito amarillentos, así que se va a notar la diferencia. Pero vosotros si tenéis los dientes más blancos, no se notan apenas. Sí, este sería el tamaño. No. 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 Gracias por ver el video. Y lo que tenemos que hacer después de limar las uñas postizas es aplicar un poquito de producto, de pegamento. He leído que no hay que aplicar demasiado, la verdad, porque si no, como que no llega a secarse del todo y no se pega. Y antes de eso hay que secarnos un poquito los dientes para que no haya saliva y se enganche mucho mejor. Así que eso es lo que vamos a hacer. Yo he comprado este de Novafix, que la verdad me costó muy económico, unos 3 euros y algo. No quería nada que fuese tampoco demasiado caro porque para lo que lo voy a utilizar creo que es suficiente. Así que vamos a ver qué tal pega. Vale, pues ya he aplicado el producto. Voy a secar el colmillo donde lo voy a pegar. Y a ver si con las uñas soy cabaz. Ahora hay que apretar un rato, unos cuantos segundos, como 10. Y esperar. Vamos a ver si está pegado. Dos horas después. Este es verdaderamente asqueroso. Tres horas después. Bueno, pues aquí estamos pasando la tarde. A ver. Si te se seca. Y bueno, este es el resultado de los colmillos de Vampiresa. Como puedes ver es súper fácil hacerlo. Lo único que tienes que tener es mucha paciencia a la hora de pegarlo. Así que ármate de valor, de paciencia. Ponte frente al espejo y empieza a apretar los colmillos hasta que veas que no se mueven. Porque la verdad tardas bastante. Pero merecen muchísimo la pena. Yo no me enrollo más. Espero que te lo pases súper bien en Halloween. Y nos vemos en la próxima. Mua. Mua.